Hola que tal amigos de RR Noticias que nos siguen a través de la web y de las redes sociales Vámonos con lo más importante de la información en este miércoles 12 de mayo Bueno, vaya que llovió y mucho, sobre todo en la zona norte de la capital donde hubo el arrastre de muchos tiliches, escombros y más que en los drenes siguen arrojando los ciudadanos Una situación que tiene que cambiar porque si no, las inundaciones estarán a la vuelta de la esquina El tema han platicado autoridades municipales haciendo un llamado a la conciencia ciudadana Y a propósito de lluvias, van a continuar cuando menos toda esta semana y seguramente en el arranque de la próxima Han advertido también autoridades en materia de protección civil en el estado de Querétaro Llamando a todos a tomar las debidas precauciones frente a esta llamada también pretemporada de lluvias que ya comenzó Vámonos ahora con temas nacionales Adrián de la Garza, que es el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León Fue a acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Organización de los Estados Americanos De que lo acusa de inmiscuirse en los terrenos electorales después de que se diera a conocer Que la Fiscalía General de la República ha abierto una carpeta de investigación por presuntos delitos electorales En contra de este y otro candidato más en ese estado del norte del país Soy Daniel Almanza y te invito a sintonizarnos de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde Aquí en la segunda emisión de RR Noticias Tu espacio informativo de confianza a través de Top Music en el 91.7 DFN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!